En línea, son las doce, con cincuenta y dos minutos. Los promocionales y concursos de esta hora están autorizados por el permiso de GOV. DGRTC 1073-2020. Match 99-3. Éxitos. Más música. Conéctate. Montes Pirineo 770, Lomas de Chapultepec. Ciudad de México. XHBOB FM. De 120.000 watts de potencia. Escúchanos en iHeart Radio. Grupo AZIR. Conectando a millones.